Marcos capítulo 4 verso 39 dice, Y levantándose reprendió al viento, y dijo al mar, Calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Hola hermanos y bienvenidos nuevamente a este canal llamado Gracia y Paz, hoy donde estudiamos la palabra de Dios para crecer más en nuestras vidas espirituales. Mi nombre es Arturo Puente y si esta es la primera vez que usted ha llegado aquí, pues bienvenido, gracias por llegar. Y de la misma manera, si hermanos ya están acostumbrados al canal y ya se han suscrito, bienvenidos de nuevo para ver otro video que nos va a ayudar a crecer en nuestra vida espiritual. Como pueden ver en este texto de Marcos capítulo 4, estamos enfocándonos en una serie de milagros del Señor Jesús. Este es el primer video en la serie. Les invito que miren a los otros videos que van a seguir este, y en un momento les hablo más un poco acerca de eso. Pero por el momento vamos a concentrarnos aquí en Marcos capítulo 4, donde vemos cuando el Señor calma la tempestad. Entonces he titulado a esta lección, Señor de la tempestad. Y como pueden ver, se encuentra en Marcos capítulo 4, comenzando en el verso 35. Me gusta mucho este cuadro que pueden ver aquí en la pantalla porque demuestra muy bien la tempestad. Pueden ver las nubes, pueden ver la luz de la luna pasando. Miren qué tan grandes están las olas aquí. Los discípulos están en la barca, las olas están grandes, y el Señor extiende sus manos para calmar la tempestad. Me encanta este cuadro porque nos enseña que el Señor Jesús trae paz en medio de la tempestad. Vamos a volver al texto y vamos a considerar lo que se está diciendo aquí en Marcos capítulo 4, verso 35 al 36, donde dice la palabra de Dios, Marcos, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Muy bien, cuando vemos este texto aquí en Marcos capítulo 4, el verso 35, vemos que el día en el cual el Señor ha estado involucrado enseñando, nos dice Marcos que él había enseñado todo el día. Y ahora llega la noche, y cuando llega la noche, el Señor Jesús dice, muy bien, ya hemos terminado nuestro ministerio por el día, vamos a cruzar el mar de Galilea al otro lado. Despidieron la multitud, y dice Marcos que le tomaron al Señor así como estaba en la barca. Me imagino que el Señor estaba cansado. El Señor ya quería dormir un poco, como vamos a ver en un momento. Y también nos dice Marcos que habían otras barcas con él. En otras palabras, habían algunos que le estaban acompañando. Entonces, vemos aquí que el Señor entra en la tempestad en este momento. En el verso 37 que veremos aquí en un momento, nos damos cuenta, ¿verdad?, que una tempestad se va a levantar, se va a producir, lo cual no había antes, ¿verdad? Y lo que vamos a darnos cuenta aquí en este punto, el Señor entra en la tempestad, es la presencia del Señor con sus discípulos al comienzo de la tempestad. Este es el punto que queremos ver aquí, la presencia de Jesús con sus discípulos al comienzo de la tempestad. Vamos a ver esto en Marcos 4 y el verso 37, como continúa el texto diciendo, Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Que interesante, ¿no? Que la tempestad se produce casi de la nada. Todo estaba en calma un momento y de repente la tempestad se levanta. Y fíjense que la tempestad, como dice Marcos, es una de viento. Lo primero que ven es el viento que se levanta. Tanto que el viento echa las olas dentro de la barca de tal manera, dice Marcos, que ya se anegaba. Se estaba llenando de agua. Ahora, estos discípulos son hombres pescadores. La mayoría de ellos son hombres que han estado en este mar de Galilea y conocen el mar, pero aún ellos tienen miedo cuando miran qué tan grande esta tempestad se pone. El punto aquí también, hermanos, creo que debemos ver es que de la nada puede subir una tempestad. Todo puede estar bien un momento cuando de repente una tempestad comienza. Y lo bonito de este punto aquí que estamos viendo es que el Señor Jesús está con sus discípulos cuando comienza la tempestad. Vamos a considerar este momento o este punto en un momento más adelante, pero vamos a seguir adelante en el texto porque nos va a decir el verso 38 que Él, el Señor, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Qué interesante la pregunta, ¿verdad? En este verso 38, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Cuando vemos al Señor, Él está durmido. Él está, pues, cansado después de un largo día de enseñanza. Y la tempestad comienza y los discípulos muy pronto se le viene el pensamiento a la mente que el Señor no tiene cuidado de ellos. Este es el segundo punto que queremos ver. El cuidado del Señor en medio de la tempestad. Los discípulos tienen miedo de perecer y de esa forma dudan del cuidado del Señor. Fijémonos muy bien en este punto, hermanos, que muchas veces es la tempestad la cual nos causa dudar de la ayuda de Dios, del cuidado de Dios. Mira, cuando los discípulos comenzaron este viaje cruzando el mar, Jesús iba con ellos. La presencia del Señor estaba con ellos cuando comenzó la tempestad. Lo que estamos viendo aquí es que el cuidado del Señor permanece a lo largo de la tempestad. Y ese es un punto muy importante. Porque las tempestades que nosotros vemos en nuestras propias vidas, claro, no tienen que ver con cruzar un mar o estar en medio de unas olas, pero muchas veces los problemas que enfrentamos sienten como una tempestad, ¿verdad? Muchas veces dudamos en el momento si el Señor realmente tiene cuidado de nosotros. ¿Conoce Dios lo que estoy pasando? A veces pensamos, ¿hará Dios algo para ayudarme en este momento? También pensamos, muchas veces el punto es que mientras estamos en la tempestad, es cuando se nos viene la duda a veces si Dios se interesa en nosotros, si Dios conoce, si Dios nos ayuda o nos puede ayudar en estos momentos. Por eso una vez más la pregunta que le hacen al Señor, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te interesa que vamos a morir aquí? Claro que para nosotros hay que recordar que el Señor sí tiene cuidado de nosotros. Nos mantiene en medio de la tempestad. Y esto se ve con el verso que sigue, ¿verdad? El verso 39, el verso con el cual comenzamos. El texto es hermoso, ¿verdad? Porque el Señor demuestra aquí que sí hace algo, que sí tiene cuidado de nosotros, que sí le interesa lo que nos pasa, ¿verdad? Y este es el tercer punto, el Señor de la tempestad. Hermanos, yo creo que aquí se ve la parte más importante de todo el texto, donde nos afirma que debemos confiar en el poder del Señor para calmar la tempestad de nuestra vida presente. Déjame repetir eso una vez más. Debemos confiar en el poder del Señor para calmar la tempestad. La presencia de Dios va con nosotros cuando la tempestad comienza. El cuidado del Señor está con nosotros mientras la tempestad continúa. Sí, Dios se preocupa por nosotros. Está interesado en nuestra lucha. Y aquí debemos recordar que el Señor tiene poder para calmar nuestra tempestad. Sí, Dios tiene ese poder. Puede en cualquier momento calmar la tempestad. Y a veces, hermanos, el Señor lo hace. El Señor calma la tempestad que está a nuestro alrededor. Pero tengo una pregunta para nosotros al ver esto. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos fe en el Señor y su cuidado de nosotros y su poder? El Señor les pregunta a ellos, ¿verdad? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En otras palabras, ustedes deben tener fe en mí, pero no la tienen. Están demasiadamente asustados por la fuerza de la tempestad. ¿Somos así nosotros, hermanos? ¿Que a veces dudamos que a veces no tenemos fe en el poder del Señor para calmar la tempestad que ha llegado a nosotros? ¿Aquí viene una pregunta muy importante que debemos considerar? Vemos aquí que el Señor calma la tempestad. Y gracias a Dios por ello. ¿Pero qué pasa, hermanos, cuando el Señor no calma la tempestad en nuestras vidas? ¿Qué pasa cuando el Señor no calma la tempestad? Porque a veces el Señor decide no calmar la tempestad, pero más bien, y eso es importante, calmar nuestro corazón en medio de la tempestad. En otras palabras, a veces Dios calma la tempestad, pero a veces Dios calma el corazón, mientras que la tempestad sigue adelante. ¿Qué pasa cuando no calma la tempestad? Yo creo uno de los textos que me ayuda a mí es Daniel 3, 16. Cuando vemos en Daniel a los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que son confrontados con el poder del horno de llamas. El rey Nabucodonosor ha hecho una gran estatua y le dice a estos tres hombres fieles, Si no adoran a mis dioses, los voy a echar ahí adentro en este horno, y cuándo les va a salvar un dios de mi mano. Y los tres responden con el texto de Daniel, capítulo 3, verso 16, donde dice, No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el dios que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. ¿Qué afirman? Tienen la fe de que Dios los puede librar de esa tempestad. Bueno, muy diferente, ¿verdad? Un horno de llamas, pero es el mismo pensamiento. Un problema en que Dios los puede librar. Y ellos lo afirman. Pero miren lo que dice en el verso siguiente, en el 17, cuando ellos añaden, Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Mira que su fe continúa aquí, hermanos, en Dios. Cuando él dice, pero si Dios no lo hace así, si Dios no quita esto de nosotros. Y de esa manera afirman que a veces Dios no remueve la tempestad. A veces Dios no remueve el horno de llamas. Pero una cosa sí es cierta. Dios estará con nosotros al pasar por ese problema. Es el caso con ellos también, ¿verdad? Los echan a bucodonosor en este horno y de pronto miran que hay otro con ellos ahí, protegiéndoles, guardándoles. De tal manera que no les pasa nada. Y luego el rey los saca de ese horno. Es muy semejante lo que estamos viendo aquí en el sentido de la tempestad que el Señor calma. A veces calma la tempestad. Pero, ¿qué pasa cuando no la calma? Quiere decirnos que Él va a quedar con nosotros en medio de esa tempestad. Aquí están unas preguntas claves que me gustaría que consideremos al no calmar la tempestad. Porque creo que a veces, hermanos, y el punto que quiero hacer con esto es que a veces Dios no calma la tempestad. Sino que nos ayuda a pasar por ella. Y miren esta pregunta porque refleja muy bien lo que estoy pensando aquí. ¿Qué puedo aprender al pasar por esta tempestad? Una buena pregunta. ¿Qué puedo aprender en este momento al pasar por esta dificultad? No que el Señor me saque de la tempestad. No que el Señor la calme, a veces sí. Pero cuando el Señor permite que yo siga pasando por ella, tal vez algo que me debo preguntar es, ¿qué debo, qué puedo aprender al seguir pasando por esta tempestad? Tal vez hay algo aquí que necesito experimentar y aprender de ello. Aquí está otra pregunta. ¿Cómo puedo crecer al pasar por los desafíos de esta tempestad? A ninguno de nosotros, hermanos, nos gusta pasar por problemas. Pero la verdad es que muchas veces al pasar por los problemas, nos ayudan a crecer. Nos ayudan a madurar. Nos hacen más firmes. Entonces, si estás pasando por un problema en este momento, una tempestad, hazte la pregunta, ¿cómo puedo crecer en este momento al pasar por la tempestad? Y aquí está la tercera. ¿Qué quiere Dios que yo aprenda al pasar por esta tempestad? Tal vez Dios me va a permitir pasar por el problema porque Él quiere que yo aprenda algo. Tiene algo para enseñarme. Tal vez la lección más que me quiere enseñar es que debo confiar más en Él al pasar por los problemas. Y creo ahí está la clave, hermanos. Muchas veces nosotros queremos que la tempestad cese, que pare, que Dios nos saque del problema. Y a veces lo hace, como lo hace aquí. Pero tal vez la lección está más en las palabras, la pregunta del Señor a los discípulos. ¿Qué pasa? ¿No tienen fe? ¿No entienden que yo estoy con ustedes para ayudarles a pasar por esto? Tal vez hay algo que ustedes mismos necesitan aprender. Tal vez necesitan crecer. No duden. Yo estoy con ustedes. Entonces, la respuesta más grande, hermanos, no es tanto que Dios nos libre de la tempestad. Pero que nosotros tengamos fe en Él mientras nos conduce Él por medio de la tempestad. Y nos va a traer al otro lado. Bueno, cuando todo esto se termina, ellos en el verso 41, Marcos dice que entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos no entendieron la lección muy bien. Se quedaban maravillados del poder del Señor, pero les quedó la lección de tener fe en Dios en los momentos más difíciles. Tal vez esa es la parte que se les escapaba. ¿Qué de nosotros, hermanos? ¿Entendemos nosotros esa lección? ¿Entendemos que más se trata de tener fe en el Dios que puede calmar la tempestad, pero que a veces no? ¿Podemos seguir teniendo fe en Él para guiarnos por medio de esa tempestad hasta ahí? ¿Llevarnos al otro lado firmes y seguros? Tal vez esa es la lección que debemos aprender más que cualquier otra cosa. Que el Señor me los bendiga y gracia y paz.